¿Qué tal amigos? Regresa Richard TV para todos ustedes. En esta ocasión estamos desde Chalma, en los manantiales, festejando las fiestas de la Santa Cruz, la presencia de sonido verraco, Jorge la voz, sonido rumba caliente. Fiesta de cumbia, todo listo, todo preparado, totalmente gratis. Pues aquí está Richard TV, mis amigos, estamos nuevamente de regreso para todos ustedes, llevándoles lo mejor de lo mejor, haciendo transmisiones en vivo. Estábamos apenas en Plaza Los Gallos, ahí en Puebla, y ahora estamos hasta Chalma, nos venimos a los manantiales, evento totalmente gratis, festejando a la Santa Cruz, la presencia de sonido verraco, ya con todo su equipo de audio, ahorita está probando equipo de audio. Del otro lado, ahorita vamos a pasar a ver, y ya está también instalado y preparando todo, todo, sonido rumba caliente, y algo bueno que se realiza en estos lugares, festejan con el mundo de los sonidos, le llevan lo mejor de lo mejor. Este evento que se realiza aquí cada año, déjenme comentarles que se llena, se pone el lugar a reventar, es una pequeña calle, pero, pues siempre se llenan estos bailes aquí en Chalma, y vamos a pasar un poco público, a ver parte de la instalación, recuerden, compartan los videos de Richard TV, suscríbanse al canal, y siempre Richard TV, llevándoles lo mejor de lo mejor. De este lado podemos ver ya, pues, la pantalla que se instaló al 100%, esta es la pantalla que tiene sonido verraco. Ahorita vamos a pasar a ver cómo está probando equipo de audio, síganme público, síganme, y, pues ya están observando ustedes la instalación de equipo de audio, aquí en Chalma, Jonathan, está viendo el video, saludos, ¿ya andas bien? Gustavo, saludos, saludos desde Hidalgo, saludos compa Richard, Manuel, saludos desde el barrio de Rumberos, Alejandro, desde Los Ángeles, Roberto Lázaro, saludos Richard desde Nueva York, Pérez, el famosísimo Richard desde Nueva York, llegó sonido, ritmo, estar, saludos Richard de parte de Gabriel, para toda la banda, Alejandra, de Los Ángeles, California, familia Peña, sí les, saludos mi Richard, aquí desde Cuernavaca, Morelos, pues así como lo puede ver público, escuchen, está probando sonido verraco, el buen verraco ahí al fondo, es como el problema de su equipo de audio, como lo podemos ver, probando equipo de audio sonido verraco, vamos a mandar saludos, saludos mi Richard TV, si no te ve, es porque no estás allá, ahí está, saludos para el buen, Raúl, Ruiz López, Alfredo Sánchez, Ronqui, el Rocky, el Rocky, el Rocky, el Rocky, mis tarjetas, mis tarjetas, probando equipo de audio, sonido verraco, saludos desde el Carmen, Tequesquitlán, Gloria, saludos Richard, desde Toluquita, Alex, Carnavitos, Huepa, contáctame Richard, Jorge Torres, Flaco, Carmona, saludos desde, Georgia, saludos desde, Iztapalapa, pues así es, estamos en Chalma, viendo la instalación de equipo de audio de sonido, de Raco, saludos a Richard TV, que ya está con nosotros, si señor, y a Chabeli, y a su compañero, 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 saludos Meritza, Deporte Salsa, Reacción, tengo ganas de tomar, y pues público, aquí lo están observando, vamos a seguirle mandando saludos, desde California, Discomóvil, Pony, saludos Jorge, la voz, sonido verraco, toca, fregón, pregúntale cómo se llama esa rola, que está poniendo, saludos desde, Tototac, Tlaxcala, y pues ya afinando detalles, poniendo, algo diferente, vamos a pasar público, vamos a pedirle, que si nos puede complacer, mi ampolli, puedes ponernos una cumbia, peruana, para probar equipo de audio, una cumbia, como cual quieres, una que sea una peruana, un huepa, o taligo a Jorge, que la amo, una peruana, oye, que opinas, de que Jorge se aventó, una cumbia huepa, en un, cuarteto, en el cual, hasta ustedes decían, que le estaban haciendo, que se lo estaban agrando, de coto, yo creo, que le están haciendo, brujería, a mi compadre, porque para tocar, esas maravillas, es respetable, pero, un sonido de música tropical, no, pues está complicado, ahora sí como dicen, tiene su chiste, se respeta, pero, no, pues el huepa, no, él es el ingeniero público, de audio, de sonido verraco, tú nunca has hablado, ante el micrófono, y mandar saludos, sí, sí he hablado, sí, en algunas ocasiones, hay con un sonido, que le llaman, el pequeño gigante, ahí estamos chameando, me gustaría ver, cómo tomas el micrófono, mi ampolli, y mencionas unos saludos, qué te parece, se podrá mi ampolli, ok, sin problema, a ver, vean, se presenta ampolli, cómo, cómo, cómo le hacen para probar audio, qué dicen, ok, sí, solamente, checando, checando niveles de audio, hoy con toda la gente, de Richard TV, hoy presente ya, aquí con, sonido verraco, la empresa, de sonido verraco, no, para que quieras que me golpen, diría mi tata, la cumbia con chiripiorca, mi buen ampolli, ¿qué equipo, perdón, qué música es la que probar, siempre les gusta tocar, poner para probar equipo de audio? Pues música electrónica, un poco de rock en español, o banda, con ese, tiene muy buenos decibeles, a veces la música electrónica, el high energy no puede faltar. Invita al público a que se suscriba al canal de Richard TV, pues estén al pendiente de los videos aquí, de Richard, y con sonido verraco. Pues ahora sí que nuevamente haciendo la invitación a toda la gente bonita, a la gente conocedora, y la gente exigente, que se suscriba aquí con el amigo Richard TV, ahora sí con las exclusivas, simplemente con él, haciendo la diferencia. Ahora sí, nos pones una peronita a mí, vean público, pues cómo trabaja aquí Jorge, y vamos a decirle a ver si nos compras una cumbia peronita, para que no nos borren el video, porque luego esa música, pues dicen, Richard, vean el pan que se va a comer, no sé si verraco, o el chore, o el ampolli, que cada día lo veo más flaco, parece que le va a dar este, ¿cómo se ve esa enfermedad? Que te quedas manchado mi ampolli. Nada más estamos probando con unas, unos temas, otras necesitamos buscar la peruana, no todavía no, lo que pasa es que mi compadre trae su música, todavía no la desempaca, nosotros tenemos algo bueno, pues para probar, ahora sí que, lo que le gusta luego a los del Stab, estamos escuchando. Ahí está, vean público, aquí está, de alguna manera probando. ¡Yep! ¡Yep! Ahí está con su, sus jefes no te quieren, por ser Stab técnico del verraco. Exactamente, ahí para los niños de oro de Ameca Ameca, ¿verdad? Ahí está público, parte de lo que nos compras, esa cumbia peruana nueva para nosotros, pero ahí está la cumbia peruana. Pues miren público, les voy a presentar a un amigo, el cual nos trajo un gran obsequio, y aquí está, mi amigo que viene directamente, desde el lugar donde se realiza, donde se fabrica el mejor pan del mundo, mi amigo El Tornillo, Tornillo, gracias por traernos este pan, a Richard TV, que lo vio muy flaco, hijo, le llevo un pan a Richard TV, ¿por qué no? Que no esté tan pálido, ni tan flaco. Gracias, mi Tornillo, y saludos al público. Saludos, saludos al Tornillo Mix, desde Chalma. No, pues mi Richard, espero te haya gustado, son de los que, ahora sí que fabrico con mis propias manos, y espero haya sido de tu, deleite, de tu paladar. Pues, pues de mano, gracias, y quien quiera pan público, pues ya saben, dejen sus comentarios, y próximamente Richard TV, va a hacer una rifa de pan, y pues también, para invitarlos, que se va a hacer hacer un gran baile, en el cual, es lluvia de pan, los panes los avientan, la gente como loca, corre de un lado para otro, agarrando su bolsa de pan, les regalan pelotas, flores, cubetas, globos, o sea, de todo, esta feria de pan, Richard va a estar invitado, va a estar grabando, ese gran evento, porque también va a ver un sonido, platícanos un poco, dónde es, qué fecha es mi tornillo. Ah, mira, este año se va a realizar, el 17 de agosto, esto va a ser en San Bartolomé, Tatlauca, Tenango del Valle, todos lo conocen por Atla, la tierra del pan, aquí estamos ubicados, en el estado de México, el 17 de agosto, todos invitados. Ese día va a estar la presencia de Caribe 66, Richard TV confirmado al 100%, y pues mi hermano, gracias de antemano por este pan, muy rico el pan, algún saludo que le quieras mandar a todos tus amigos, que pues siempre están apoyándote, y te mandaron para entregarle a Richard TV su pan. No, pues saludos a toda mi gente de Atla, siempre a nombre mío, poniendo el pueblo muy en alto. Pues gracias hermano, y seguimos viendo, bueno, igual andas con una página de sonidos, cuál es la página, y coméntales para que la vean. Ah, también este, los invitamos a que nos den like, en la página Frecuencia Sonidera TV, ahí estamos ubicados, y transmitimos igual bailes sonideros. Ahí está, gracias hermano, y seguimos recorriendo. Gracias a ti Richard. Pues vean público, aquí está Richard TV, viendo la instalación, de equipo de audio de gran amigo, Jorge Sonido Berraco, que pues llega desde temprano, echándole los kilos, echándole ganas, ya afinando detalles, vamos a acercarnos rápido, nada más para saludar a Jorge Sonido Berraco. Mi amigo Jorge, me puedes regalar nada más unos minutitos, aquí con Richard TV. ya vemos que ya tienes, parece la segunda voz de Berraco, es mi hijo, es mi hijo, Jair Lafarra, que como lo ves está, en chinga, conectando la iluminación, ahí está en chinga. Hay sonidos mi Jorge, que en ocasiones, cuando no llega, pues la locutor, el locutor oficial, por ejemplo, Samurai, lleva otra persona que toca, pues tiene una segunda voz, Jorge alguna vez ha pensado, ocupar una segunda voz, para ponerla en cuanto, tal vez él llegue tarde o algo así. Sí, no, de hecho está, ya con los clientes lo manejamos así, la gente ya sabe, cuando llegó un poquito tarde, ya sabes el tráfico, cuestiones de la ciudad, pues dejamos a mi hijo Jair, él es el que, pues ya, ahí le está echando ganas, y la verdad, pues siempre, lo tratamos de que empiecen los bailes, porque muchas veces, ya nosotros ya, con el pasar de los años, y todo, creo que, te lo puede platicar, mi amigo Peter Lajonga, ya es cansado, aventarte un baile de cinco, seis horas, es pesado, pero bueno, si en este caso es él, mi hijo Jair, nada más que usted es el encargado, de toda la iluminación, y las pantallas, se encarga de moverlas, y ahorita como lo está, y chambeando duro, me voy a echar. Algo, mi Jorge, bueno, he visto ahorita, que le echaste un cigarrito, que es normal para el frío, mucho sonido, cuida su voz, cuida el no tener, tomar alcohol, cosas frías, tú, ¿cómo cuidas tu voz, para que la mantengas siempre adecuada? Pues ahorita, porque se me antojó el cigarrito, se me antojó echarme, un cigarro, pero regularmente no lo hago, ya de alcohol, pues ya no bebo, es muy, muy, muy raro, una vez al año, dos veces al año, por lo mismo, de que ya los años ya pasaron, ya no somos jóvenes, Richard, y el tiempo te cobra la factura, Richard, al final de cuentas, pagas los platos rotos, que te duele aquí, que te duele allá, pero, o la bendición de Dios, aquí estamos, mira Richard, echándole un montón de ganas. ¿Qué haces aparte de todo eso, para cuidar la voz, te tapas, yengues? Trato de cuidarme mucho, cuando hace mucho frío, siempre andar bien abrigado, no tomar cosas frías, sobre todo, que es lo principal, lo que nos amó la mala garganta, el cigarrito, pues, se me antojó con el clima, vi un muchacho, que se estaba fumando tan rico, que, vamos a echar uno, se me antojó, y pues nos tomamos ahorita, nos estamos echando un cigarrito aquí, ¿Alguna vez te ha pasado Jorge, de que tu voz, tal vez se sentía, no adecuada para un baile, y te tocó, trabajar así o si, sabes que, me espero, ¿alguna vez tocó una dificultad así? No, mira, alguna vez, alguna vez me llegó a pasar, que en su momento, en su totalidad, me quedé, este, afónico, y lo que hice en esa época, aventarme unos tequilas, así, este, directos, dijeran, fue como la manera que aguanté, todo ese baile, luego me meté cinco horas, claro, fue así como que complicado, pero, sí, me llegó a pasar, obviamente lo vuelvo a repetir, por, por los excesos, las desveladas, los fríos, todo ese tipo de cosas, ya lo vivimos, Richard, ya pasamos toda esa época, de que, pues cada baile nos aventábamos unas copas, ya, ya lo dejamos atrás, afortunadamente, por cuestiones de salud, y ahorita si lo hacemos, por ejemplo, una o dos veces al año, no más, cuando, en este caso, ahora que pasó nuestro aniversario, nos echamos una, y ahorita, pues esperar hasta el cumpleaños, que es que celebramos con, con unos amigos, hacemos una, una reunión, con un sonido pequeño, y es cuando tal vez, lo puedo echar unas, pero mientras en mi cuestión de mi trabajo, no, ya no, ya no lo hago, Richard, trato de cuidarme más, un poquito más. Y mira mi Jorge, aquí nos trajeron un pan, te voy a combinar un poco de pan, pues porque, este, luego dice, le dijeron, Richard, te veo bien flaco, yo creo también a Jorge, lo vieron igual de flaco, y le dijeron, ¿sabes qué? O sea, tiene un pedazo de pan. No, al contrario, yo creo que a mí me lo hubieran, no, me lo hubieran quitado, porque, por eso estamos así de, de, estamos llegando a un lugar que, ya hemos venido bastantes veces, con amigos de, de peregrinaciones de Tepito, de peregrinaciones de la Ermita Zaragoza, peregrinaciones de Iztapalapa, que nos han hecho el favor de contratarnos, pero ahorita es un día, pues especial, porque es la feria del, bueno, la feria del pueblo, y este, y pues confiaron en nosotros, o sea, aquí estamos, nos echando un montón de ganas. Y pues tocando con Rumba Caliente, que casi siempre son a dueto, y siempre están los dos tocando, en muchos bailes, con tu compadre Luz. Sí, tenemos un montón de trabajo juntos, y pues aquí estamos echándole, un montón de ganas, ya aquí nosotros ahorita ya estamos listos, los muchachos de Rumba, están terminando de aquel lado, ya sabes, cuestiones de tráfico, los muchachos me platicaban que, del baile de ayer, que estuvimos en Texcoco, se hicieron siete horas para acá, lo difícil fue salir de la ciudad, no tanto el entrar a Toluca, nada, salir de la ciudad es un lío, y más con el trailer, pues es bien complicado. Pues ahí está, público, Jorge, el Pantos, aquí estamos en este gran baile, y pues algún saludo, invítalos Jorge, que se suscriban al canal de Richard TV. Un saludo a toda la gente que nos está mirando, en este enlace totalmente en vivo, suscríbanse al canal de Richard TV, como siempre, los mejores bailes, los mejores sonidos, los máximos exponentes, siempre aquí nos van a encontrar reunidos, las novedades musicales, ustedes lo saben siempre con mi canal Richard TV, los mejores eventos, ya ven, los Plaza Los Gallos, Vista El Periférico, el Paliario Olímpico, este Centro Cívico de Catepec, y en otros hechos lugares que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de pisar, pues con mi canal Richard TV los puedes encontrar. Y hasta Acapulco, Jorge, anduvimos en Acapulco, nada más, ahora sí, andabas casi casi nadando como trucha, pescado. Parecía yo del fin, pero de lo gordo nada más, mi Richard, porque, y otra cosa, no, no, te digo, le platico a la familia que ahora que fuimos a Acapulco, ni siquiera nos metimos al agua, veníamos muy cansados ya de Tlapa a Guerrero, después veníamos muy cansados, este, fuimos a Cuernavaca, de Cuernavaca vete a Acapulco, y sin dormir, porque hay que venir luego platicando con el chofer, y este, y sin dormir, mi Richard, pero con la bendición de Dios, llegamos bien a todos lados, y la verdad, Acapulco no lo disfrutamos, porque fue de entrada por salida, porque el sábado teníamos un baile en el Estado de México, y pues teníamos que venirnos rápido para poder llegar a tiempo. Gajes del oficio, sacrificios, el trabajo que te gustó, y lo que veo que lo disfrutas, mi Jorge. Sí, mi Richard, es algo que amo, y lo voy a armar toda mi vida, hasta que Dios me la preste, Richard, lo vamos a seguir haciendo, ya son casi 30 años de esto, de andar en el sonido, empezamos muy jóvenes a los 14 años, ya tenemos 45, y este, y la verdad, empezamos como un juego, pero a Dios gracias, mira, tú lo ves, es el poco, mucho equipo que tenemos, ha sido de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, siempre lo voy a decir, la gente dice, que si alguien me da dinero para comprarlo, que si estoy metido en malos pasos, jamás, a mí mi familia me enseñaron a trabajar, y es lo que se hace, es trabajar para poder, tener algo en la vida, y eso es lo que a mí me enseñaron desde la infancia, y así lo hacemos, trabajando, es como podemos lograr, lo poco mucho que tenemos, Richard. Pues esta palabra de Jorge, pues antemano, gracias mi Jorge, como siempre, te agradece, por abrir el espacio de tu cabina, por dejarnos trabajar, por dejarnos entrar, conectar todo lo que necesitamos, gracias mi Jorge, a todo tu staff, igual aquí le estamos haciendo unos regalitos, unas calcomanías, y cosas más, para tu staff, y para ti mi Jorge. Gracias mi Richard, gracias de verdad, a mí luego, los muchachos en este caso, me preguntaban, ¿nos puedes aventar al Richard? Le digo, claro, me atreví a darte tu teléfono, bueno, primero con tu consentimiento, porque para nosotros, esta es una plataforma más Richard, siempre lo he dicho, es algo que nos ayuda mucho, a que la gente nos conozca, hay gente que no puede asistir a los bailes, ya sea por distancia, llámese por lo que sea, y la verdad, estando aquí con este, por medio tuyo Richard, mucha gente nos conoce, conoce nuestro trabajo, conoce nuestro equipo, y eso es bien importante, para nosotros Richard. Pues mira Jorge, ya tenemos conectadas, 482 personas, viendo tu entrevista, y todos ellos pues al pendiente, ahora sí que hay que mandarnos los saludos mi Jorge. Saluditos a toda la banda, a los primos M3 de Atlixco Puebla, a mi amigo Raúl Ramos, tal o que sí, a mis amigos, ¿qué dice? a Sergio Jiménez, a toda la gente que está, en sintonía con nosotros, a mi canal Spot de Naucalpan, un saludo para mi canal Spot, para el Cebras de Sandwicho, un saludo para él, por supuesto, hasta Los Cabos, el Chaparrito Mix, puro barrio, a Jordan Manyoma, a Omar Soberanes, pues a toda la banda, a la familia García Salazar, claro que sí, tenemos un montón de gente conectada, Carlitos Maya, un saludo especial también, a Fernando Pérez, a Iván Sánchez Reyes, muchas gracias, a toda la gente que se toma la molestia, de vernos un pedacito, a Sonido Kenia, a mi amigo Miguel Alfaro, un saludo a mi amigo Miguel Alfaro, a la zona ya, de Tláhuac, claro que sí, un saludo a todos ellos, que están con nosotros, dice, dice, desde Cuenca, Ecuador, un saludo a la banda de Ecuador, muchas gracias, saben que aquí, tocamos su música, sus cumbias, allá los llaman de otra manera, pero, aquí las tocamos, su música del Ecuador, es algo muy bonito para nosotros, que tocamos, a mi compadre Nachito Linares, a mi compadre Chulo Hermoso, un saludo especial, tal vez que sí, para Princess J.G. de Tlaxcala, a toda la banda de publicidades, el Mafia, de San Nicolás, Cuatepec, muy cerquita, compadre Mafia, vente para acá, estamos a media hora, tal vez que sí, para los niños perdidos de Acambay, al Sonic Barrio Boys, Berraco y Simonero de Corazón, gracias a la gente, del barrio Tepe, San Nicolás, Cuatepec, mis ahijados, un saludo a todos ellos, mi Richard. Maravilla del internet, nos están viendo de otros países, nos están viendo de toda la República Americana, un saludo a mi amigo Dominic de Los Cabos, todo el mundo nos está viendo, maravillas del internet, mi Jorge, pues ahora sí te dejamos para que trabajes, para mi gran amigo Pablo Bar, Pablo, Pablito, Pablito de Los Cabos, pues ahora sí, mi Jorge, seguimos recorriendo y te dejamos que termines de instalar. Gracias, gracias, vamos a acabar para empezar a dar, ¿cuál va a apestar mi canal? Díaz de Cumbia, posteriormente el Bernaco, posteriormente el Rumba Galiente, y así nos vamos a ir toda la noche. Ahí está, y seguimos viendo, ahora sí, vamos a pasar a ver el equipo de sonido Rumba Caliente, el cual pues ya está terminando de instalar, ¿qué pasó mi amigo? Y pues de este lado están viendo que pues ya está terminando de instalar sonido Rumba Caliente, y pues vamos a ver cómo están alzando pues parte de la estructura entre dos staff técnicos, veando así cómo trabajan, cómo realizan todo lo que es la instalación de equipo de audio, y en lo que vemos cómo instalan, vamos a mandarles saludos, y aquí Richard TV con su pan, no suelte el pan porque si no se lo van a comer, dice, para Los Ángeles, California, sonido Daddy Voice, Jesús, saludos, Jesús, hasta la Unión Americana, que cuando berraco, Estados Unidos, desde Mexicali, Juan, Hugo Pomos, saludos, Hugo Pomos, saludos desde Ontario, Canadá, Efraín, entrevista Rumba Caliente, estábamos con Rumba Caliente, saludos para Fernando Pérez, vamos a seguir mandando saludos público, vénganse, vamos a terminar de ver la instalación de equipo de audio, y vamos a ver pues cómo el sonido Rumba Caliente termina de instalar su equipo de audio, ya está casi casi terminando al 100%, y pues gajes del oficio que se tienen para instalar el equipo de audio, Juanita, saludos Richard, Gerardo, saludos Beto Hernández, Los Pequeños, Sinfín, Toluquita, para la familia de La Rosa, desde New York, saludos Richard, de parte de Cibo, Nacho, mi Lucio, nada más para que salude al público, lo que termina, para que no le quedemos mucho tiempo, ¿cómo, cómo, cómo, no? para que salude al público, para que no le quedemos mucho tiempo, deja perdido, vamos un saludo, estamos aquí en Chalma, con toda la organización de los hermanos Sánchez, vénganse para acá, la gente que quiera disfrutar, que quiera gozar, ya estamos listos por parte de Rumba Caliente, en unos instantes, estamos ya en los últimos detalles, pues lo dejamos trabajar mi Lucio, porque está, ahora sí que está público, como lo ve, está trabajando, está instalando el equipo de audio, ya que él es el encargado de, pues conectar su equipo, y principalmente, pues para que ya, esté al 100%, y le seguimos mandando saludos, para toda la bandita, cotizada de Tuluquita la Bella, saludos desde, Santa María, Solotepec, sonido, Gusgui, jardines de Morelos, saludos hasta Santa María, actipan, saludos, banda de Puebla, pues así es público, la instalación de equipo de audio, de sonido Rumba Caliente, aquí nos encontramos directamente, desde, los manantiales, de Chalma, desde los manantiales de Chalma, la presencia de sonido, berraco, sonido Rumba Caliente, y sonido, fiesta de cumbias, estamos, en un evento totalmente gratis, mis amigos, vamos a dar un recorrido por último, pues para que vean, pues todo lo que se está instalando, y recuerden, hay que compartir los videos, hay que suscribirse al canal, saludos a los ojos rojos, a Tlacomulco, Lucio Zarate, el Chaparrito del Sabor, saludos desde, Cotitlán Morelos, San Felipe del Progreso, saludos Richard, un gran abrazo, mándame un saludo, pequeños destructores, Estado de México, los ojos rojos, de Tlacomulco, ahí está, mis amigos, vamos a pasar a recorrer, y a ver, lo último, vamos a pasar a este lado, nos va a caer la, la estructura, y ahí está, mis amigos, como están viendo, pues ya, terminando de instalar el equipo de audio, y vamos a pasar, pues, a saludar a uno de los encargados, que pues invitó a Richard TV, a trabajar este gran evento, mi hermano, mi hermano, ahora sí, como lo habíamos dicho, transmisión en vivo, para que la gente, pues vea, la instalación de sonido rumba caliente, sonido berraco, saluda al público, mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Pues, yo me llamo César, César Sánchez, saludos para mis carnales, Rigo, Jaime, el Miguel Sánchez, los hermanos Sánchez. Le comentamos a público, festejando el día de la Santa Cruz. Así es. Un evento totalmente gratis. Es gratis, así es, mi Richard. ¿Entre cuántos organizan, y pagan este evento, mi amigo, porque es totalmente gratis este evento? Entre nueve personas, nueve hermanos. ¿Quiénes son los hermanos, amigo? Bueno, somos siete hermanos, somos siete hermanos, aparte de mi papá, y nada más, nada más, sí, así es. Exactamente, ¿dónde está ubicado este lugar? Exactamente, para el público. Aquí en los manantiales, los manantiales, los manantiales, Chalma. Pues, ahí está público, para que vean, y pues mi hermano de antemano, te agradece Richard TV, y todos los que nos están viendo, por hacer estos bailes, para seguir fomentando la cultura sonidera, y principalmente, para las fiestas religiosas. Primero Dios, primero Dios, esperemos que, que, todo salga bien, y, y primero Dios, esperemos que para que un año, se vuelva a hacer, de nuevo otro, así que otro evento, así como este. Y ahí está público, la venta, vean, de chicharrones, de chicles, de aguas de limón, de chelas, de chelas, de chelas, y yo pensé que era agua de limón, iban a ser aguas de limón, para las chelas, para las chelas, el refresco, y pues quien quiera, camarones, o salchuches, para embarrar la cerveza, no, de tamarindo, con clamato, no. ¿Y a cómo van a ser las micheladas? De a 20 baros. De a 20 baros, ¿qué va a llevar la michelada? Nomás la michelada, lleva tamarindo, y nada más, y chilito, piquín. ¿Y el chicharrón, de a cómo? De a 10 baros. Oh, está bien barato. Pues sí. Pasa a la tienda, te compras unas sabritas, de a 15, mejor llevas tus chicharrones. Pues sí, así es. Vamos, te voy a llevar, para que entrevistes a mi familia, ¿no? ¿A dónde está? Ahí no, en la otra barra. A ver, vamos, llévame. Pero sin correr, ¿eh? Ahí está, público, vamos aquí, cotorreando con la banda, y pues, aquí vamos, viendo el equipo de audio, que se está instalando, y como siempre, Richard TV, llevándoles al instante, lo que sucede, y pues como dicen ellos, los organizadores, Richard, por favor, pues, llévales toda la información, todo lo que se vive, a todas las personas, de otros estados, de otros países, que pues, vean cómo festejamos nosotros, nuestros aniversarios, y ahorita vamos a pasar a la otra barra, donde tienen, igual, micheladas, venden refrescos, y venden un poco de todo, el cual pues es parte para, la recuperación de gastos, de lo que se tiene. a ver, pasa, a ver, tú dime aquí, háblales para que se presentan, mi sobrino, Richard, su esposa, mi hermano, chato, mi cuñada, mi papá, mi hermana, vamos a entrevistar a tu papá, Simón, ahí está, a ver, véngase, vamos a traer a su papá, el hombre de la casa, el hombre de la casa, y aquí la niña tomando la chela, mírala, tomando chela, no hija, no tomes esto, esto no es para mí, mi amigo, Andrés Sánchez Camacho, papá de todos los Sánchez, ¿cuántos hijos hizo? Hice seis hombres, y una mujer, fíjese público, y le doy gracias a Dios, que todos mis hijos son de gusto, y son participativos, aquí en la comunidad de los Manantiales, en esta ocasión, todo el público está viendo, está viendo de Estados Unidos, de Colombia, de Canadá, hasta de otros países, y se maravillan por el mundo sonidero, y personas como usted, que apoyan, que gastan su dinero, para pagarle a los sonidos, y venir a tocarle a gratis. Sí, y un saludo, para todos los sonideros, y aquí los estamos esperando, en la comunidad de los Manantiales, que vengan, que disfruten, y que se sientan como en su casa, pero que todos, que vengan bien organizaditos, para que, para el año que viene, si Dios pasa en la vida, aquí estaremos. Díganse público, toda la actitud, ¿cuántos años tiene? Tengo 68, voy a cumplir 69, y me siento orgulloso. Y toda edad, por otros dos hijos más, ¿por qué no? No, 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 aquí están mis nietos, que tengo 17 nietos, y por ahí una bisnieta, y la mata así quedando. Vean público, va con todo, a ver, presídanos a la esposa, a ver. María Sánchez González, mi nuera, mi, bueno, bueno, tengo todo, todo un ejército, y, vuelvo a repetir, agua, si se meten con la familia, porque de aquí no salen vivos, ¿verdad? No, y vuelvo a repetir, que Dios nos hizo, a todo el ser humano, unos con gusto, unos con disgusto, pero aquí estamos, y felicidades. A ver, salud a todo el público, que están, pues, viéndonos, porque el día de mañana van a ver la repetición, toda la familia, ¿cuál es su nombre? María Consolución, González Sánchez. Estábamos viendo que son bastantes hijos, ¿cómo le hizo? Como todos, ¿ustedes a qué se dedican? Al comercio, tamarindos, ¿hace cuánto vende usted tamarindos? Como 28 años, vendiendo, ¿heredaron la venta de tamarindos para, de parte de su familia, o quién le dio ese trabajo? Yo solita, ¿cómo se llaman sus tamarindos? Tamarindos nada más, ¿le deben poner tamarindos de la familia grande? ¿Algún saludo que le quieran mandar a sus nietos, que están en otros lugares? pues, hay los que me, no sé yo, eso está, gracias y pues aquí está, que estén bien, que se cuiden, y ahí los mando a saludar, que estén, que echen muchas ganas a trabajar, que dice que quiere más hijos, ah, no, no, ya no, no, bueno, pues, gracias, gracias, ya está mi amigo, pues aquí estamos ya, saludos a Estados Unidos, es más, agarra el micrófono y manda saludos, bueno, un saludo a Estados Unidos, a mi hijo, Giovanni, a mi hijo, Rigoberto, a mi hijo Miguel, a este, a muchos que tengo, muchos amigos que tengo en Estados Unidos, a Cándido, a mi compadre Javier Bobadilla, bueno, bueno, a todos mis amigos, un saludo del chaparrito, a Andrés Sánchez Camacho, alias El Colorado, a las órdenes, no, está, está, tenía una lista, pero dijimos, no mande los que pueda, porque si no, aquí se queda con tanto, con tanto nieto, pero pues aquí estamos, mis amigos, mi amigo, a él siempre lo veo en los bailes, ya lo corrieron dos veces de su casa, ya tuvo tres familias, y sigue viniendo a los bailes, le vale gorro, ¿verdad? Sí, todos, siguiendo, siguiendo a los Junior Aguilar, ahora seguidor de Aguilar, y antes de Fantasma, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? Fueron Cérez, Cóndor, y los Junior Aguilar, ahí está, pues ahí está mis amigos, nos despedimos para todos ustedes, que viene recorriendo Puebla, Tlaxcala, viene recorriendo Puebla, Tlaxcala, viene al 100%, pues recuerden, suscríbanse al canal, compartan el video, y recuerden que Richard TV siempre nos ganan eventos, y en esta ocasión, desde Chama, para todos ustedes, Richard TV, y hasta la de Cumbia, y hasta la de Cumbia. Gracias. Gracias. Gracias.